Hola a todos. Bueno, te voy a mostrar tres ejercicios que puedes hacer para trabajar glúteos desde casa y obtener resultados increíbles. Básicamente porque los tres ejercicios se enfocan muchísimo en el glúteo mayor. Le da tamaño a los glúteos. El primero va a hacer quads, sentadillas. Vamos a utilizar dos mancuernos. Te voy a explicar cómo hacer este movimiento para enfocar los glúteos. Entonces, tenemos los mancuernos acá. Vamos a colocar los pies al ancho de los hombros. Entonces, colocamos las pesas acá para frente. Vamos a llevar la cadera hacia atrás. Cuando estamos bajando, de esta manera vamos a trabajar mucho más los glúteos y vamos a prestar un poco de trabajo a los pies. Entonces, vamos a sacar las cuernas. Llevamos la cadera hacia atrás. Y ahí. ¿Está viendo? Vamos la cadera hacia atrás cuando estamos bajando. El poké va a ser 100% en el glúteo. ¿Ok? Cuando nos llevamos la cadera hacia atrás, en cuanto bajamos, cuando estamos bajando, estamos trabajando también los quadriceps. Ok, pero lo que queremos es el poké en el glúteo. Entonces, por eso, vamos aquí, cogemos las pesas y llevamos los glúteos hacia atrás con la cadera. Este ejercicio puedes hacer 4 series de 12 a 15. Vamos a pasar al ejercicio número 2. Ejercicio número 2. Este movimiento es el hip thrust. Es un movimiento sumamente efectivo. Voy a utilizar una silla, como esta. Estás viendo acá. Pero si tienes una disponibilidad de un banco, también puedes hacerlo. Un banco donde haces el derecho para pecho, etc. Estás mucho más seguro. ¿Ok? Pero de momento voy a hacer con la silla. Pero vamos a estar en el momento. Entonces, vas a utilizar dos pesas de nuevo. Vamos a colocar la parte superior de la espalda, acá en la silla. ¿Ok? Entonces, vamos aquí. Vamos a colocar las piernas, los pies alineados con las rodillas. ¿Ok? Colocamos las pesas de esta forma. Mira acá. Cuando subo, cuando estoy subiendo, estoy apretando los glúteos en todo momento. No hace falta que cuando bajes, llegues completamente hacia el suelo. El movimiento se hace concentrado y listo. ¿Ok? Y aquí. Manteniendo siempre la cabeza, la quijada, acá, cerca del pecho. ¿Ok? Está bien. Es un movimiento sumamente efectivo. Como decía, en lo cual vas a trabajar el glúteo mayor. Es la parte que le va a dar tamaño. Que vea bien los glúteos. Vamos al ejercicio número 3. Ejercicio número 3. Vamos a hacer los puentes para glúteos. Otro movimiento súper efectivo para hacer desde casa y trabajar los glúteos. Entonces, te muestro. Vas a utilizar solamente una pesa. ¿Ok? Vamos a colocar encima. Vamos a colocar acá. Vamos a colocar acá en la parte baja del abdomen. Colocamos la pesa acá. Y lo único que vamos a hacer es elevar la cadera. De esta forma. Vamos a apretar los glúteos cuando estemos arriba. ¿Ok? Así. Si estás disfrutando de este video, muy importante. Apoyándome. Dándole me gusta. Y además, dejando un comentario abajo. De esta forma, YouTube entrega mis videos a más personas. De este movimiento vas a hacer 4 series de 15 peticiones, te voy a dar un secreto, este movimiento si tu colocas los pies un poco mas alejados vas a trabajar mas los isquiotibiales y le vas a restar el trabajo a los glúteos de esta forma, pies alejados, colocamos la pesa y el trabajo se va a ir mas a los isquiotibiales, ahí se sienta el trabajo, ahí lo tienes, 3 ejercicios efectivos para trabajar glúteos desde casa.